Apple está en proceso de comprar una compañía especializada en sistemas de identificación por huellas dactilares, llamada Authentic Tech Inc., según una nota de Security and Searching Commission, agencia federal norteamericana dedicada a temas de seguridad. Al parecer, Apple tiene prisa en que la compra se realice, hasta el punto de que ha informado a Authentic Tech de cualquier otro intento de negociar implicará que Apple retire su oferta. Aunque Apple no ha confirmado en ningún momento que planea incluir reconocimientos de huellas dactilares en su iPhone 5 o en sus próximos iPads, no sería la primera vez que Apple compra una compañía solo para hacerse con su software determinado, ya ha ocurrido con Siri. Además, sus prisas de cerrar la compra podría indicar un lanzamiento cercano de un nuevo smartphone o tablet. ¡Suscríbete!